Hola mi gente de mi canal, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos estén muy bien y que estén disfrutando de todo este nuevo comienzo de año Este video va a ser para todas las personas que viven fuera de Brasil y que quisieran vivir en Brasil Les voy a dar algunos consejos, algunos tips que van a necesitar por si quieren venir a vivir a Brasil Pero antes de eso no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante Ahora si comencemos con el video Está un poco frío aquí en Curitiba, el clima es loco, así que por eso estoy con mi chompita Entonces comencemos Es importante que tengas todos tus documentos en día, que tengas tu carnet o no sé cómo le dirán en tu país Es importante que lo tengas actualizado, que esté en día, que no esté vencido Porque en Bolivia tiene una fecha de vencimiento, dura 5 años Entonces es muy importante eso Aparte de eso necesitas tu certificado de nacimiento Y necesitas también sacar, ir a la policía para que saquen si tienes algún antecedente policial Todo eso te van a pedir por si quieres tú sacar aquí en Brasil lo que sería tu documento de como un carnet extranjero acá en Brasil Es muy importante que tengas todos esos documentos Al ingresar a Brasil no creas que es fácil porque aquí todo es reglamentado, todo es con tiempo, todo es programando, colocando fechas, citas para ir a la policía para sacar todos estos documentos que tú vas a necesitar Entonces, no olvides que necesitas eso Y es importantísimo que si vas a vivir acá tengas aquí tu CPF Ya tu CPF es este documento de aquí Este no lo voy a mostrar porque es este documento que te lo da el Ministerio de Defensa de la Receta Federal El CPF es un documento muy importante aquí para todos los brasileros y también para los que van a entrar porque si necesitas para hacer todo El CPF significa cadastro de persona física Entonces este es un documento donde todo va a estar Los movimientos que tú hagas, cuenta que tú abras aquí en el banco o que hagas alguna compra va a estar tu CPF Vas a adquirir un chip de alguna empresa telefónica vas a necesitar CPF Vas a sacar un préstamo, vas a necesitar tu CPF Entonces para inscribirte a todos te piden tu CPF El CPF es como un documento que registra todo lo que tú haces aquí en Brasil Es muy importante, ojo, que este es un tip muy importante Que tienes que cuidar tu CPF, tu número de CPF Porque ahí va a estar todos tus datos, ahí están tus datos Cualquier banco o donde tú quieras, todo van a bajar, todas estas cosas Entonces tú tienes que cuidarlo que no esté sucio ¿Qué quiere decir con que esté sucio? Que si vas a sacar un préstamo y no lo vas a pagar y vas a demorar en pagar Entonces ya va disminuyendo porque existe un score Que ese score tiene que estar por lo menos arriba de 700, 800 puntos Que eso significa que tú eres una persona responsable Que pagas todas tus deudas Que eres una persona que está cumplida con las facturas Porque como te digo, si llegas acá y registras el agua, la luz O sacas algún teléfono o algo, es tu CPF Entonces todos están tus datos ahí Cosa que si estás sucio, vas al banco y pides un préstamo Y lo primero que van a hacer es pedirte tu CPF Van a entrar, van a hacer un análisis Y van a ver dónde o por qué está tan bajo Entonces no te van a querer dar un préstamo Es importantísimo que tú cuides de ese documento, de ese número Y ojo, no se lo deja nadie Solamente donde veas que son el banco Que sean personas de confianza, ¿no? Porque hay personas que usan el CPF muy mal O sea, para fregar tu nombre, ensuciarlo Entonces tienes que sacarte ese CPF que es importantísimo Ya, que como te decía, es este documento importante Y con eso puedes hacer muchas cosas ya Porque para sacar este documentito que vemos aquí Este documentito Demora, demora Para llegar me demora tres meses Entonces aparte de eso que necesitas Como te digo, todos estos documentos Tu certificado de nacimiento Tu carnet de identidad de tu país Que está actualizado Necesitas un, este, como te dije Si tienes algún antecedente penal, policial De tu país, tienes que traerlo acá Entonces todos tus documentos Tienen que ser originales Y traerlos hacia acá, ¿no? Para poder dar entrada a este documento Que este documento ya no necesitas tú salir del país Y volver a entrar para que te sellen Y estar tres meses como turista, ¿no? Entonces ya este te permite Tiene duración de dos años De dos años Y luego ya puedes optar por Poder sacar la residencia Entonces este documento ya te permite Abrir cuentas bancarias Te permite trabajar Y te permite ya, este, hacer O sea, tienes todos los derechos Como casi un ciudadano brasilero ¿Ya? Es muy importante este documento O personas que van a, que van a mudarse acá Y que dicen Ah, voy a llevar una tal cantidad de, de plata O para, para poder sobrevivir Y yo la voy a guardar en el banco No, no es así, mi gente Si quieres traer a tu plata Y piensas que es fácil abrir aquí una cuenta No, no te van a abrir Porque por más que le presentes tu pasaporte Tu carnet de tu país O a otro documento No lo van a abrir Porque necesitan este documento Este documento lo necesitan para abrirte Así que vas a estar como tres o cuatro meses Sin cuenta bancaria Sin poder hacer algunas cosas Que necesitas trabajar Yo creo, no, no sé muy bien eso Pero no vas a poder trabajar A no ser que vayas, preguntes y veas Pero es importante el CPF también Para que tú puedas trabajar Si no tienes eso No puedes hacer nada también Entonces no estén confiados De que hay, este Voy a abrirme una cuenta Porque no es así Van a tener que esperar tres meses Para que salga este documento Y así ustedes puedan Este, abrir una cuenta Poder ya hacer algunas otras cosas Entonces no se emocionen Porque es complicadito un poco Aquí los documentos Siempre va a estar el nombre de los afiliados Afiliados son tu papá y tu mamá Entonces siempre que tú hagas algún contrato O que abras alguna cuenta bancaria O que entres a estudiar Siempre te van a pedir el nombre de tu mamá Es como una, como que algo Como que algún, como que datos personales Que no cualquier persona sabe Como les decía El CPF es fácil que todo Que a veces te memorices hasta de tu amigo Entonces, pero para tener más certeza De que eres tú que está dando tu CPF Entonces te preguntan cosas que son tuyas, ¿no? Personales como el nombre de tu mamá Cuando naciste Como termina Dame el nombre El número completo de tu CPF Tu nombre completo, etcétera, ¿no? Entonces siempre los carnets Aquí, no sé si han visto Los carnets de los brasileros Siempre tienen los afiliados Que son sus papás Entonces aquí vas a tener el afiliado Que es de tu mamá Que es el más El más importa aquí Siempre te van a pedir eso, ¿no? Entonces, no te preocupes Entras al país como turista Y traes tus papeles Y puedes dar comienzo a eso Ojo Todas estas cosas que te digo Para sacar esto Necesitas entrar a la página, ¿no? Que sería, a ver Desde la República Federativa De la cartera de registro nacional migratorio Entras ahí Y tienes que agendar un día, ¿no? Para llevar todos estos documentos Ya sea dónde lo vas a hacer En qué estado de Brasil lo vas a hacer Yo lo hice en San Pablo Entonces tú lo haces ahí Llevas todos tus documentos Ellos van a poner todas tus huellas Y etcétera, ¿no? Van a asociar aquí tu CPF también Entonces todo está ahí, perfecto Eso tarde Después de que hagas eso Ellos te van a dar como una hoja Donde especifica, ¿no? Que demora unos tres meses al llegar Y ahí ellos no te avisan Así que tienes que estar atento En la página Te van a dar un código Para que tú entres y veas, ¿no? Pero no les recomiendo mucho Porque dice ahí Que ya fue mandado Pero yo llamé Y no estaba aún Así que tienen que ver muy bien Esa parte de que Esté allá Para que no vayan en vano Entonces ya tras que ustedes Ya tengan este documento Ya están súper bien Asegurados y tranquilos Y tienen todos los derechos Y eso Solamente le quería compartir Esas experiencias mías Si alguien tiene alguna duda De cómo hacer O qué necesitan Es solamente escribir aquí En los comentarios Que yo voy a estar respondiendo Porque yo también estuve con duda Y sé que a veces Uno necesita algún video Para tener esas ayudas, ¿no? Así que Eso fue el video Espero que les guste Y no olvides de dejar tu like De comentar Y de suscribirte a mi canal Que es muy importante Nos vemos en un próximo video Chau chau